Hola a todos y bienvenidos de nuevo a este canal. Hoy continuaremos con la serie de vídeos que estamos haciendo de preguntas y respuestas sobre la certificación de Azure DP203 Azure Data Engineer Associate. A continuación veremos 10 preguntas a las cuales daremos solución justificando su respuesta. Pregunta número 51. Debe desencadenar una canalización de Azure Data Factory cuando llega un archivo a un contenedor de Azure Data Lake Storage Generación 2. ¿Qué proveedor de recurso debe habilitar? Microsoft SQL, Microsoft Automation, Microsoft Event Grid o Microsoft Event Hub. Pues efectivamente la respuesta correcta es la C, Microsoft Event Grid. La arquitectura basada en eventos EDA es un patrón común de integración de datos que involucra producción, detección, consumo y reacción a eventos. Los escenarios de integración de datos a menudo requieren que los clientes de Data Factory activen canalizaciones en función de los eventos que ocurren en la cuenta de almacenamiento, como la llegada o iluminación de un archivo en Azure. Cuenta de almacenamiento de Blobs Data Factory se integra de forma nativa con Azure Event Grid, lo que le permite activar canalizaciones en dichos eventos. Pregunta número 52. ¿Planea realizar el procesamiento por lotes en Azure Databricks una vez al día? ¿Qué tipo de clúster de Databricks debe utilizar? High Concurrency, Automated o Interactive? Pues efectivamente la respuesta correcta es la B, Automated. Azure Databricks tiene dos tipos de clústeres, interactivos y automatizados. Utiliza clústeres interactivos para analizar datos en colaboración con cuadernos interactivos. Utiliza clústeres automatizados para ejecutar trabajos automatizados rápidos y sólidos. Por ejemplo, una carga de trabajos por lotes programada. Pregunta número 53. ¿Está procesando datos de transmisión de vehículos que pasan por una cabina de peaje? Debe usar Azure Stream Analytics para devolver la matrícula, la marca del vehículo y la hora en que pasó el último vehículo durante cada ventana de 10 minutos. Completa los siguientes cuadros. Pues efectivamente las respuestas correctas serían Max, Tumbling Window, Data Div. El primer paso de la consulta busca la marca de tiempo máxima en ventanas de 10 minutos, es decir, la marca de tiempo del último evento para esa ventana. El segundo paso une los resultados de la primera consulta con la transmisión original para encontrar el evento que coincida con las últimas marcas de tiempo en cada ventana. Las ventanas giratorias son una serie de intervalos de tiempo contiguos, no superpuestos y de tamaño fijo. Y Data Div es una función específica de fecha que compara y devuelve la diferencia horaria entre dos campos Data Time. Para obtener más información, consulte las funciones de la fecha. Pregunta número 54. Tiene una instancia de Azure Data Factory que contiene dos canalizaciones denominadas Pipeline 1 y Pipeline 2. Pipeline 1 tiene una actividad que se muestra en la siguiente imagen. Y Pipeline 2 tiene las actividades que se muestran en la siguiente imagen. Al ejecutar Pipeline 2, el procesamiento en Pipeline 1 falla. ¿Cuál es el estado de las ejecuciones de canalización? Pues efectivamente la respuesta correcta es la A. Pipeline 1 y Pipeline 2 se realizaron correctamente. Las actividades están vinculadas entre sí a través de dependencias. Una dependencia tiene una condición de una de las siguientes, exitosa, fallida, omitida o completada. Considere Pipeline 1. Si tenemos una tubería con dos actividades donde la actividad 2 tiene una dependencia de fallo en la actividad 1, el Pipeline no fallará solo porque la actividad falló. Si Activity 1 fallara y Activity 2 acabara con éxito, la canalización tendrá éxito. Data Factory trata este escenario con un bloque de prueba y captura. Pregunta 55. Una empresa planea usar plataformas como servicios PAS para crear el nuevo proceso de canalización de datos. El proceso debe cumplir con los siguientes requisitos. Acceder a múltiples fuentes de datos. Proporcionar la capacidad de orquestar el flujo de trabajo. Proporcionar la capacidad de ejecutar paquetes de SQL Server y Integratius Service. Optimizar el almacenamiento para grandes cargas de trabajos de datos. Proporcionar cifrado de datos en reposo. Operar sin límites de tamaño. Proporcionar un espacio de trabajo interactivo y completamente administrado para la exposición y visualización. Y proporcionar la capacidad de programar en R, SQL, Python, Scala o Java. Proporciona una autenticación de usuario sin inconvenientes con Azure Activity Directory. Para ello, implementa el almacenamiento en columnas nativos. Soporte para el lenguaje SQL. Y proporciona soporte para transmisión estructurada. Debes crear la canalización de integración de datos. ¿Qué tecnología deberías utilizar? Pues efectivamente, las respuestas correctas son para Ingest, Azure Data Factory. Para Store, Azure Data Lake Storage. Prepare and Train, Azure Databricks. Y Model and Server, Azure Synapses Analytics. Pregunta número 56. Tiene la siguiente tabla llamada Empleados que te dejo en pantalla. Necesitas calcular el valor de Employee Type en función del valor de Hire Date. ¿Cómo debes completar la siguiente instrucción tras saque SQL? Pues efectivamente, las respuestas correctas son Case y Else. Case evalúa una lista de condiciones y devuelve una de varias expresiones del resultado posible. Case se puede usar en cualquier declaración o cláusula que permita una expresión válida. Por ejemplo, puede utilizarlo en declaraciones como Select, Update, Delete y Save. Y unas cláusulas como SelectList, In, Where, OrderBy y Having. Pregunta número 57. Tiene un área de trabajo de Azure Synapses Analytics denominada WS1. Tiene un contenedor de Azure Data Lake Storage Generación 2 que contiene archivos con formato JSON en el siguiente formato. Debe usar el grupo SQL sin servicio en WS1 para leer los archivos. ¿Cómo debes completar la instrucción tras saque SQL? Pues efectivamente, las respuestas correctas son OpenRowset y OpenJSON. La forma más fácil de ver el contenido de su archivo CSV es proporcionar la URL de archivo a la función OpenRowset. Especifique CSV Format. Puede acceder a sus archivos JSON desde el recurso compartido a Azure File Storage mediante la unidad asignada. Pregunta número 58. Tiene un framework de datos de Apache Spark llamado Temperatura. Una muestra de datos se muestra en la siguiente tabla. Debe producir la siguiente tabla mediante una consulta Spark SQL. ¿Cómo debe completar la consulta? Pues efectivamente, las respuestas correctas son Pivot y Cast. Pivot rota una expresión con valores de tabla al convertir los valores únicos de una columna en la expresión en múltiples columnas en la salida. Ejecuta agregaciones donde se requieren en cualquier valor de columnas restante que se deseen el resultado final. Por ejemplo, una respuesta incorrecta sería un Pivot, ya que lleva a cabo la operación opuesta a Pivot rotando la columna de una expresión con valores de tabla en valores de columna. Pregunta 59. Tiene una factoría de datos de Azure que contiene 10 canalizaciones. Debe etiquetar cada canalización con su proposición principal de ingesta, transformación o carga. Las etiquetas deben estar disponibles para agrupar y filtrar al usar la experiencia de supervisión en Data Factory. ¿Qué debe agregar a cada tubería? Una etiqueta de recursos, un ID de correlación, un ID de grupo de ejecución o una anotación. Pues efectivamente la respuesta correcta es la D, una anotación. Las anotaciones son etiquetas informativas adicionales que pueden agregar a recursos de fábricas específicos, canalizaciones, conjuntos de datos, servicios vinculados y disparadores. Al agregar anotaciones puede filtrar y buscar fácilmente recursos de fábricas específicos. Pregunta número 60. El siguiente segmento de código se usa para crear un clúster de Azure Databricks. Para cada una de las siguientes afirmaciones selecciona si la afirmación es verdadera o es falsa. Pues efectivamente las respuestas correctas son verdadero, falso, verdadero. Muchas gracias por llegar hasta el final del vídeo. Si te están siendo útiles esta serie de preguntas y respuestas, por favor dímelo en los comentarios para que siga haciendo este tipo de vídeos. También te agradecería que te suscribieras al canal y si no lo has hecho ya, que le des a like a este vídeo. Muchas gracias.